Un nuevo especial de Miraculous ha sido revelado, con una Ladybug y Chat Noir de villanos, basada en un mundo alterno al que conocemos otro universo. Una historia nueva está por ser revelada durante el hiatus de la sexta temporada, pero ¿qué detalles y puntos nos dan la idea de cómo será la trama de este episodio? Descúbrelo en este análisis. Trae tus papitas y púchale play a la intro. Hace un par de semanas, aproximadamente, la televisora francesa TFU hizo el anuncio de un próximo episodio de Miraculous World en el que se está trabajando actualmente, pero según las fechas dadas, pretenden sacarlo antes de que el 2023 termine. Ahora sin más, analicemos el adelanto. Tema 1. Mundo alterno. Al inicio del avance tenemos una toma de dos personajes llegando a un lugar similar al jardín secreto donde Gabriel escondía a Emily. Hay un elevador, un camino de metal hasta el fondo de la sala, una alerta de seguridad, pero si prestamos atención a los detalles y en cámara lenta, los vitrinales que hay al fondo no tienen la silueta de mariposa que era muy característico, además que no se logra percibir del todo lo que hay en el interior del lugar. Pero lo importante aquí es que los personajes son claramente Shadybug y Clown Noir, que son las versiones malvadas de los protagonistas que conocemos. Además, que al llegar a esa guarida vemos a Nino que sostiene una clase de arma mirando asombrado a los intrusos. Lo que se puede teorizar aquí es que hay algo resguardando este lugar, y Nino estaba de guardia para proteger lo que sea que se encuentre ahí. Cuando llegan los villanos, él se sorprende al ver que los sistemas de seguridad fueron pasados sin problema por ellos. Está claro que este suceso se da en otro universo o una dimensión donde todo es totalmente opuesto a lo que conocemos. Se piensa que si los Miraculous de Creación y Destrucción están en poder de los villanos, el Miraculous de la Mariposa debe ser clave aquí para cumplir un cometido, es decir, debe tener algo que pueda activar los poderes de los villanos para de esta manera pedir un deseo. Por eso buscan la forma de obtenerlo, y tal como se ve en el avance junto con las imágenes promocionales que salieron hace poco, estamos casi seguros que la portadora de este Miraculous es Alia, teniendo sentido a que sea Niño quien está protegiendo o vigilando el Miraculous que ella resguarda. Tal parece que las parejas o los ships siguen igual que los originales. Alia con Nino, Ladybug con Chat Noir, o más bien Shadybug con Clown Noir, y bueno, no todo parece tan opuesto pero me entienden la idea. Tema 2. Posible trama del especial. De acuerdo a la sinopsis revelada de este especial, gracias a TFU menciona lo siguiente, portadores milagrosos de otro mundo están apareciendo en París, vienen de un universo paralelo donde todo es al revés, los portadores de Ladybug y Chat Noir, Shadybug y Clown Noir son los malos, y la portadora de la mariposa Esperia es una super heroína. Ladybug y Chat Noir tendrán que ayudar a Esperia a contrarrestar los ataques de sus malvados dobles y evitar que se apoderen del Miraculous de la mariposa. Lo que me da la sospecha que Alia, o mejor dicho, Esperia, buscará la manera de hacerse pasar por la mejor amiga de Marinette en la dimensión que conocemos. Aquí pueden entrar los últimos clips del avance donde un portador sospechoso prepara una mariposa y Alia, de la otra dimensión, lo recibe. Probablemente, con la ayuda de esa mariposa, logra adquirir la apariencia de la Alia que conocemos para de esta forma acercarse a Marinette y ganarse la suficiente confianza para revelarle su identidad como heroína. Y, quién sabe, puede que trate de acercarse para confiar si es Ladybug pasando momentos con ella. Ahora, si los portadores terminan de alguna manera en París, obviamente los villanos no se quedarán atrás y también buscarían al portador malvado que tienen Miraculous de la mariposa, lo que genera el enigma sobre quién sería el villano además de Shady Bajiclau Noa. ¿Puede ser Lila o Cerise? Yo pienso que sí, porque hemos visto que los especiales que han salido intervienen en la historia principal, además que en los clips del avance no se percibe ningún indicio sobre el portador de la mariposa, incluso pareciera una estrategia de TFU que revelaran esto justo días antes del final de la temporada 5, donde descubrimos al personaje que será la villana a partir de ahora. ¿Coincidencia? Eh, sospechoso. También vemos a Adrien en su habitación mientras observa su anillo bastante preocupado o angustiado como si estuviera dudando de invocar su transformación para ser Shad Noa, mientras cierra las manos apretándolas entre sí y casualmente la otra mano donde se supone que están sus anillos con el amok no se ven. Es un clip bastante corto para sacar conclusiones apresuradas, pero conociendo a Adrien sabemos que él porta esa actitud cuando está relacionado con una persona que quiere mucho. En este caso, si el riesgo a que alguien se exponga a daños es Marinette, tendríamos clara la respuesta. No sabemos si en el otro universo se tiene conocimiento sobre las identidades, pero si los personajes al llegar a París se dan cuenta que las cosas son distintas, probablemente la heroína sea quien busca a Shad para pedirle que no intervenga o que no se transforme para que no vayan tras la guardiana del Miraculous, obvio sin decirle que están hablando de su novia. Y para evitar estragos, caos y malos entendidos, puede que prefiera no intervenir. Tema 3. Revelaciones. Otro dato interesante aquí es en pensar en cómo Alia de la dimensión alterna revelará su identidad ante Marinette, transformándose como Esperia frente a ella. Dudo muchísimo que la chica bloguera que vimos en el teaser sea la que conocemos. Se ven iguales, actúan igual, pero recuerden que ahora todos los héroes tienen su Miraculous de forma permanente. No tendría ningún sentido que ella tenga el poder de una kuma o mariposa mágica, más ahora que Lila lo tiene resguardado. Esperia le confesó todo a Marinette para pedirle su ayuda, pero puede que ahí reciba un ataque o algo que le afecte sus poderes. Es posible que al revelarlo todos los villanos aprovechen para atacarla de alguna forma para entrar a la dimensión, porque vemos que tiene un rostro de angustia y resistencia, tratando de evitar que los villanos lleguen a ese mundo. Esto por la silueta de Shadybug que se ve más y más oscura conforme pase el clip, indicio de que se acerca al portal o algún lugar para hacer acto de presencia. También tenemos el misterioso clip donde un personaje deja a salvo a Marinette en la torre Eiffel. No sabemos exactamente de quién pueda tratarse, sin embargo estoy muy convencido de que podría ser Gabriel. Se ve demasiado parecido a él y pues ya con las imágenes que han sacado en close-up, realmente no me queda duda de que es él. Parece que es una especie de ayudante de Esperia, haciendo el bien, y pues suena tentador. Como es otro mundo, puede que Ness esté vivito y coleando y pues sea bueno. Otros asumen que puede ser un personaje conocido, pero del futuro. Hablo de nada más y nada menos de Adrien, en una versión adulta. Sí lo sé, suena un poco extraño, pero es una posibilidad. En primer lugar, los mundos son distintos. Cada personaje tiene una apariencia y un diseño diferente. Incluso Alia se ve más adulta con su estilo original. Además, seamos honestos, ¿quién más aparte de él sería capaz de salvarla de un desastre? Si no es Chat Noir, buscaría la manera de protegerla. Suena posible hasta cierto punto, pues como lo mencionan en el mismo avance, es un mundo opuesto. Las posibilidades de que todo cambie son extensas, pero bueno, déjenme sus teorías en los comentarios. Hasta aquí tenemos el análisis de este avance. ¿Les emociona verlo? Espero que sí. Imaginen una pelea entre opuestos, sería chido. Ya sé que haremos más información en otro video cuando la fecha esté próxima. Tenemos noviembre como posible estreno a través de Disney Channel Estados Unidos, pero en agosto es el Miraculous Day, así que pues puede que se revele algo nuevo ahí. Va a ser interesante explorar un nuevo universo de Miraculous Ladybug y pues este sería el primer paso de ver el multiverso de Miraculous Ladybug, algo así como lo que hace Marvel. Y bueno, muchas gracias por ver el video, cuídense mucho, tomen agüita y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!